Ya no podía vivir sola, dejaba las hornillas prendidas de la estufa y dejaba los cigarros encendidos y veía la sala quemada, porque ella dormía en un sillón de la sala, no dormía en su recámara. Le informábamos a un chofer, porque Eduardo nos dijo, ¿saben qué? Todo lo relacionado a mi mamá lo ven con él y él omite varias cosas. Entonces, Eduardo va a la casa a visitar a su mamá, ve que no era una esguince, un golpe que le había comentado el chofer, se da cuenta que está fracturada y en vez de ayudarnos a solucionar ese problema, porque ya tenía dos semanas, le pedimos, ¿qué necesitan hacer? Una carta de poder. ¿Saben qué? Me vale. Yo mañana me voy a Los Ángeles y hasta mañana les mando los papeles que necesiten. Es necesario que la operen, pero por esta cuestión de la carta de poder y todo, fue que empezó a pasar el tiempo. Durante ese tiempo en el hospital lo único que hacían era ponerle inmovilizadores, los cuales ella se manipulaba. Yo la iba a acostar a dormir y en la madrugada se quitaban los cabestrillos, entonces eso fue agravando un poco la lesión. Con respecto a que supuestamente Eduardo dejó de mandar dinero para los cuidados de su madre, agregaron. Porque todo también se lo dejaba el chofer, el chofer nos llegaba con una parte. O sea, quien el tío del dinero era esta persona. Hace como tres, cuatro años empezamos a decirle a Eduardo que su mamá, que esos 10 mil pesos que nos pagaba, ya no eran suficientes para la manutención de su mamá y ya nosotros lo tuvimos que soltar de nuestros bolsillos. Nos comunicamos con Eduardo Yañez directamente acerca de este tema, pero aunque no nos concedió ninguna entrevista, esto fue lo que nos dijo. Gracias, pero ya la ley está viendo eso. Todos los vecinos del edificio saben de los abusos de estos tipos, no es a mí a quien tendrían que preguntar. Así que suelta la sopa fue hasta el departamento donde los cuidadores se hicieron cargo de la mamá de Eduardo, pero ahí no encontramos vecinos que hubieran sido testigos del supuesto maltrato a la señora. Si la viste alguna vez, si la viste bien, más o menos. Pues sí, estaba bien, pues, pero no sé, ahorita por el momento no sé nada. Llegó a haber en algún momento al señor Eduardo Yañez aquí, su hijo. Sí, una vez sí. ¿Cómo la veía? ¿La veía un poco maltratada, triste, normal? Enferma. ¿La llegó a notar triste? Sí. El continente asiático han tenido un especial protagonismo, María Pumlater aspira a ser la tercera de mis universos de su país. Mis Venezuela, Casey Sayago.